Un joven de tan solo 34 años de edad fue encontrado sin vida a las afueras de un domicilio en la colonia del Valle, al poniente de la ciudad. Fue alrededor de las 7 de la mañana de este martes que vecinos de la calle Ciprés localizaron el cuerpo de una persona tirado sobre la banqueta, quienes hicieron el llamado al servicio de emergencia 911, acudiendo paramédicos de Cruz Roja a dicho lugar, los cuales ya no pudieron hacer nada, pues al parecer ya tenía más de una hora sin vida. Por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes, elementos de policía municipal, así como de la Procuraduría del Estado, se dieron cita en la colonia, quienes cercaron el área e iniciaron con las investigaciones, que trascendió que el joven respondía al nombre de Gabriel Zapata Ramírez. Al parecer venía de su trabajo y se dirigía a su domicilio, quien le faltaba algunas cuadras para llegar, pero al parecer un infarto ocasionó su muerte. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para practicarle su necropsia de ley y saber las causas exactas de su muerte. Posteriormente investigarán si Gabriel tenía alguna enfermedad que causara su deceso a su corta edad. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.